Música Aquí está la primera hora de la mañana El té, espérense que eso no se puede quedar así Miren, eso es un té de hoja verde Aquí del campo, de la monarana y todo ese asunto Miren aquí la yuca ya temprano, así que se come en el campo Así es, yuca temprano, no es pan Es el cafecito Eso es ahí con la familia, así que para adelante Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!